¡Ah, cómo bonito! ¡Hola! Bienvenidos al sorteo de la segunda copa de Bandan. Estos son los participantes, y esos que están con la estrellita son los cabezas de serie. Van a ser los primeros que meta en el saco de sorteo. Aquí tenéis el sorteo que vamos a hacer, es un tabla 32, ¿de acuerdo? Y los cabezas de serie son los primeros que vamos a elegir. Fácil, fácil. Cogemos los números que corresponden. Gracias a Cuba. ¡De nada! No le pongas esa voz. ¡De nada! Y ahora, voy a ir diciendo los nombres de los cabezas de serie, ¿vale? Y sacando el número para cada uno. Entonces, el primero que tengo aquí es Naxmare, ¿de acuerdo? ¡Sí! Pues a Naxmare le corresponde el número. 21. Entonces, venimos aquí. Número 21, Naxmare. Naxmare es una rousa odiosa que se defiende y tasea para atrás. Si alguien se trifa y te haga un extraño infinito, Naxmare será campeón del mundo. Siguiente jugador, cabeza de serie. Rudahim. El blanca que te pega en cross. Número 13. ¿Cómo le has dicho? ¡Qué mal número si no crece! Rudahim. Siguiente es Nicolás Triple Shoryuken C. Con el Triple Shoryuken que mandó a Nachortiz para casa. Sacamos. Número 25. Nicolás, yo no maseo, C. Muy bien. Siguiente, van 619. Un fuerte bastante piñoso que nos pueden ahora todos. Número 6. ¡Tongo, tango! Uno. Uno. Van 619. ¡Abre el satanás ahí! No puedo. Siguiente, Takuma King alias Takubot. Taku 16 o el Takudroid. El hombre que quitaba llegaba sin parar. Número 5. Un 5. Takuma King. Otro gran candidato a ganar el torneo. El siguiente es mi querido amigo, Messi Old Snake, que jugará con Ryu. Debe ser la primera vez que... ¡Con Ryu! ¡Atención! Cuéntame, le voy a jugar con Ryu. Número... 17. No puedo creerme que esté apuntando a Messi Old Snake en un torneo. Mira, mira, sí que está, sí que está. El número 18 va a morir. Siguiente, otro gran amigo, Sacho Tim. Don Sonrisas. Don Poque, 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 Agarre. Número... Eh... Agarre. Sacho Tim. Un componente del grupo de las Islas Canarias. Y por último... Queda solo Posidón... Que tiene el número 29. Yeeey. Posidón alias Opción 7. Yeeey. Posidón para la pizzería y hace Opción 7 entre Pizza de Pepperoni y Pizza de Salami. Muy bien. Ahora cojo los demás. Gracias, Ryu. De nada. Por el culo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, cara! Metemos todos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar por orden los que quedamos, ¿de acuerdo? Y donde nos caiga, toca el compás. Como podéis ver, en cada uno de los grupos va a haber un desgraciado que se enfrente al ogro. Y otros tres, que son... O sea, otros dos que son menos desgraciados que se pararan entre sí, ¿de acuerdo? Así que venga, procedemos. Primer personaje, primer enemigo. Kaneki 2008, antes conocido como German. A ver, German, a ver quién te depara esta vez. Te tocaron ogro como la última vez. Tienes camiseta, German. ¿Ya tienes camiseta? ¿Qué número es? Treinta. ¡Ja, ja, 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 ja! German, vas contra Poseidón. ¡Uh! ¡Qué peligro! Esos pasos que se escuchan es... ¡Rovidio! Déjanos grabar el sorteo, señor Rovidio. Siguiente, Ovejito. ¡Ve! El mejor adón de España, el poder del adón moreno. Número... Es un seis, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ovejito. Ovejito, vas contra Tracuma aquí. ¡Joder! Con amigos como yo, aquí no necesitan enemigos. ¡Oh! ¡Akuma está triste! ¡Akuma está triste! ¡Manequineco es treinta y nueve! ¡Uy! Se cayó un número. ¡Tongo! Sí. Es un poco tongo. ¡Joder! Sale el mismo. No me puedo creer. Número tres. ¡Manequineco! ¡Eh! Ya no se le dio tres. Ahí se le dio tres. Sí. Aquí. ¡Manequineco no tiene rival! ¡Manequineco es el hombre de las mil caras! Maneja mil personajes y todo es igual de flauteros y de cabrones. ¿Y qué eligió para ahora? No, no es ese personaje. ¡Uh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No, no suelo jugar con Blanca. ¡Buuu! 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 No es malo. Y se va a depender como un gato de panza arriba. Número. 10. ¡Buuu! Eh, no. Tienes que ir un poquito más lento que no... No. No acabamos nunca. ¡Tongo! ¡Tongo! Se apunta a estos torneos Solo para poder rajar el Street Fighter Hace como yo Número 4 Loenberg contra Manekineco es el destino Los dos hombres que defienden el Black Blue Luchan entre sí Y el Street Fighter Qué grande este juego Siguiente F29-1 O F29-11 o como queréis pronunciarlo Cuadra con Ken Con Ken y con Evil Ryu Número 26 Combate predestinado Porque va contra Nicolás Triple C Air Ibi Un Ryu que entrena y entrena para lograr ser mejor Ánimo Número 20 De momento no tiene rival Es un WhatsApp Debe ser de limpiar Pero con vos de licencia No Algo así Con 86 Alias Aitor Número 14 14, ¿no? Sí, sí Va contra Brudahim, otro muerto Otra víctima Perfecto Yo, Loenda A ver, tenemos algún número horrible Aunque quisiera hacer tomo No podría Porque no veo un carallo con esta máscara Número 12 A ver contra quién voy Ah, de momento contra nadie Cuidado Estoy en el grupo de Sacho Joder Bueno Siguiente Akuma Matata 83 De este jugador no tengo datos Algo que dibuja cómics y dibuja bien Si no recuerdo mal Guay Número 16 Espera, espera Ah, ahí Akuma Matata no tiene rival tampoco Siguiente Sissio Juega con Cody Juega con Gouken Y no es malo con ninguno de ellos Y ahora últimamente le da por Decaprix Número 24 Ah Ahí A ver lo tiene rival Uh, qué emocionante Anaira 2000 Alias Anairu Juega con Jao Juega con Zangief Y juega con Enla Y con Ken Número 23 23 Anaira 2000 Siguiente Me cagueto 2013 Alias El hijo de Germán Es el hijo realmente Guau Germán Junior Germán Junior Juegará contra Número 11 Contra mí Me cagueto Me cagueto Siguiente Diego SF No tengo datos de este jugador Así que no con ningún chiste cabroncete sobre él Sacu número 31 Diego SF Contra 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 nadie Ah Ryu Manixen Ryu Manixen Ryu Manixen Ryu Manixen Que tampoco sé Ryu no sé qué Ryu no sé qué Ryu no sé qué Ryu no sé qué No sé qué Tampoco sé quién es Así que no sé qué Número 2 Número 2 Jugará contra Van 600 De finales Ryu Manixen Salazar K También conocido como mi propio romano Saluda Salazar Número 28 28 28 28 ¿Dónde está? Aquí Salazar Jugará contra Marafau Salia Sapa Bien ¿Hasta las pistas? ¡Yeeeeee! Espera Akuma está triste Te va a ser un cocón Sí Fasta Número 15 Contra Akuma Matata Bueno No lo conozco Igual Akuma está alegre Va Nahonak Un jugador que estaba retirado Y ha vuelto de los infiernos Para ganarnos a todos Número 18 Nahonak Algún tiene Sí Va contra Miso de Snake Ha muerto Miso 22 Un cabroncete Que me gana siempre Jugando con la puta de Ibuki Empieza el combate Y estás muerto Tasca Tasca Vortex Tasca Un año Número Eh Dezán 19 ¿A través, no? Sí, sí Bien Miso 22 Jugará contra Air Eevee Señor Bronstouni Tampoco recuerdo Muchos datos De este jugador Más datos, Stephanie Más datos Número 22 Miren, que llego no se entiende Ah, más datos Que sí Se entiende guay Vale X-Mingo X Si no recuerdo mal ¿Eh? Un bison desagrabable Y piñoso Como todo el bison del mundo Número 8 Infinito Listo Bien, y si no queda Nada mal Queda el número 32 Que es para Akira El hermano de Fastaspista Sí ¿Contra quién? Contra el misterioso Diego de Efe El caballero desconocido Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os guste Adiós 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 Y aquí os dejo el cuadro Por si queréis pausar Y leer con calma Un momentito Me está negando ¿Estamos? Sí Adiós